Manuel Felguérez es una de las figuras claves para entender el inicio del arte contemporáneo en México. Él pertenece a una generación de artistas que buscaron alejarse del discurso nacionalista y la narrativa establecida por la Escuela Mexicana de Pintura. Esta generación desde los años 60 buscó nuevos lenguajes artísticos, así como nuevos soportes que los acercaron a corrientes internacionales, a la experimentación en materiales y nuevas formas de acercarse a la figuración. Como parte de las celebraciones por sus 90 años de vida, el MUAC preparó, bajo la curaduría de Pilar García, la exposición Trayectorias, que muestra tres momentos destacados dentro de la amplia producción del artista, también para las tendencias del arte contemporáneo en México. El recorrido inicia con su trabajo temprano, en donde hay un interés por el uso de materiales de desecho y una estética más industrial con obras como El mural de hierro o Canto al océano. En la producción de estas obras está presente la experimentación de lenguajes y materiales, pero también el concepto del azar juega un importante papel. Un segundo núcleo presenta a un artista más maduro, en el que la idea de máquina está en el centro de su producción. Aquí mostramos dos proyectos fundamentales para su carrera. La Máquina del Deseo, una colaboración para la película La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky, y el proyecto La Máquina Estética, en el que de manera muy innovadora para la época, Felgueres alimenta o programa a una computadora con formas geométricas para que sea la máquina quien cree un número infinito de combinatorias que el artista llevará tanto a obras dimensionales como esculturas y relieves. Por último, están presentes nueve obras recientes, las cuales Felgueres realizó para esta exposición. Van desde lienzos de gran formato hasta relieves y esculturas pensadas específicamente para las salas del MOAC. En estas piezas nos sigue asombrando el extraordinario manejo de la escala que caracteriza el trabajo artístico de Felgueres. Al ver estas tres etapas creativas, se puede ver a un artista completo con un gran manejo de la escala y la abstracción y que, a partir de la idea de estilo, logró forjar un lenguaje artístico que lo hace reconocible entre otros.